Hey tu. Antes de empezar a ver este video, quiero decirte que me des tu apoyo en un par de cosas. Una de las primeras cosas, es que te suscribas y actives la campanita de notificaciones del canal, así nunca te perderás ningún limited como el vestido de Carly Eclos que cuesta 100.000 Robux. La siguiente y como última cosa, es que comentes cualquier cosa en los videos, y así me apoyarás bastante. Recuerda que a los 50.000 suscriptores, estaré regalando algo especial. Y bueno gente, ya estamos aquí con lo que es justamente en lo que sería en el juego del evento de Wins Elm, y justamente para poder conseguir lo que sería el tema de los dos siguientes accesorios, los cuales se consiguen con monedas del juego, le voy a hacer un mini tutorial de cómo conseguir monedas bastante rápido. Ya que sí, al momento que estoy grabando esto, ya en actualizan los servidores, ya hay menos lag, por lo mejor, aunque todavía sigue explotando al momento de entrar al juego, pero bueno, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que entrar a minijuegos y tenemos que entrar a este minijuegos, cual sería correr un parkour, un hobby, y es bastante fácil. Solamente lo juegas unas dos, tres veces y le vas a agarrar el truco, ya después una próxima de cinco veces lo tendrás que jugar, depende de cuánto dinero tengas, ya que el dinero específicamente te dan un total de 200 por pasarte el hobby. En este caso aquí yo estoy investigando si hay alguna configuración para mutear la música, pero es que ni siquiera hay ninguna configuración, así que todavía falta mucho a este juego. Pero bueno, en este caso como les menciono, específicamente lo único que vamos a tener que hacer aquí va a ser pasarnos este hobby unas cuantas veces, en este caso yo lo paso tres veces más o menos. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, una vez que nos hayamos pasado el hobby ahora tenemos que venirnos a tienda especial y aquí vamos a ver los dos accesorios, lo cual sería esta mochila, le damos a comprar y también estos auriculares le damos a comprar y así habremos conseguido totalmente todos los accesorios de este evento. Ahora sí, nos vemos, hasta la próxima, bye, bye. Chau!